...tiro en estos momentos y nunca mejor que hoy para tener a Horacio Rodríguez Larreta aquí en el estudio con esa imagen que estamos viendo, con la imagen de la ciudad y todo el devenir de la ciudad. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, arranquemos por esto, porque es el móvil, estamos en vivo, estamos viendo lo que pasa con los manteros, lo hemos contado bastante en detalle, el conflicto. ¿Cómo se hace este reordenamiento con ellos que no se oponen a mudarse? Es que ahí donde están es peligroso. Ubicas donde es, ¿no? Ramón Mejía, que es donde están las salidas de las estaciones de tren, donde tenés uno de los centros de transbordo, de conexión de colectivos más grande de la ciudad. ¿Sabés cuánta gente llega todos los días ahí? Más o menos 200.000 personas. Que además salen y vuelven a entrar al tren, ida y vuelta, es 200.000 personas. Es peligroso donde están. La gente está sobre la calle, la gente no puede esperar en las paradas de colectivo. Digo, además de que hay comercios que pagan sus impuestos, que tienen sus empleados en blanco y todo lo... En la zona, no sé si mostraron bien las imágenes. Sí, sí, estamos en vivo ahí. Pero también en las paradas de colectivo, que hay dos dársenas, dos dársenas, que tenés las estaciones de tren, que tenés en el medio donde entra la calle a la 31. Es muy peligroso ahí, no se puede. ¿Qué se hace con la gente que no quiere mudarse? Que están ahí con el sol, con la estación térmica de 33 grados, no aceptan mudarse y bueno, ahí es un caos el tránsito, claro. Sí, bueno, es el primer día después del fin de semana donde se hizo el ordenamiento. Hay que ordenarlo. Y si vuelven mañana, y si vuelven pasado... Va a estar la fuerza de seguridad. No se puede ahí. Es un lugar, primero no se puede en general, pero ahí es peligroso. Entonces no podemos exponer a la gente al peligro de que tengan que estar esperando el colectivo sobre la calle, que cuando salen de la... La gente llega un tren, trae mucha gente junta, ¿viste? Cuando llega el tren, sale una cantidad enorme de gente, no tienen la vereda para circular. Nosotros hicimos un arreglo enorme en toda esa zona, ordenamos la parada del colectivo. ¿Te acordás que antes era un desastre? Entonces, justamente se hizo el ordenamiento. Por un tema de seguridad, 200.000 personas llegan a la mañana y se van a la tarde. Entonces, necesitas el lugar para que la gente espere el colectivo, para que circule, para que... Algunos conectan de una estación de tren a la otra, otros conectan el tren con colectivo, colectivo con tren. Es uno de los centros de transbordo más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Es peligroso. ¿Cuánto dura la obra? No, la obra no es un problema del tiempo. Menos de dos meses. Sí, sí. Ponele dos meses, como mucho. Sí, sí. Estamos hablando de los lugares de mayor circulación peatonal de la ciudad de Buenos Aires. Retiro, Constitución es el otro. Entonces, es un tema de cuidado de la gente, es un tema de que los que toman el colectivo lo puedan tomar en una parada segura y no sobre la calle. Es un tema que los que salen del tren tengan una vereda para recorrer. Muchos salen así del tren y doblan a la derecha hacia Libertador. Entonces, genera una cantidad de gente caminando. Si esa gente no tiene la vereda para caminar, que va y por la calle, por la calle donde pasan decenas de colectivos. O sea, yo entiendo, ¿no es cierto?, la situación social, entiendo que es un momento muy sensible, pero también hay que entender de que la gente tiene que circular. Insisto, conectan colectivo con tren ahí. Miles de miles de personas todos los días. A ver, ¿esta es una decisión entonces del gobierno de la ciudad? Más allá de lo que pase con los manteros, que estamos viendo que están igual, que no están acatando la decisión. Es una decisión del gobierno de la ciudad que la tomamos porque estamos convencidos que hace el bienestar de la mayoría. A mí me toca gobernar, gobernar es decidir. Yo creo que ninguna decisión que uno toma están todos de acuerdo. Si ponés la bicicenda, porque el otro quiere estacionamiento. Si haces una plaza, el otro quiere que hagas una escuela, y si haces una plaza, un patio de juegos, la otra persona quiere, y está todo bien. ¿Eso sabes cómo se llama en la ciudad? Convivencia. La ciudad hay que convivir, administrar los espacios, y eso es una responsabilidad que me toca, que yo me hago cargo de mi responsabilidad. Y yo sé que cuando tomo una decisión, hay gente que está de acuerdo y otra que no. Yo tomo la decisión con la mejor buena intención, entendiendo que nuestro modelo de movilidad, la gente tiene que poder circular con cuidado. Correcto. Hay razones, hay motivos, hay una organización, pero ¿qué va a pasar los próximos días? Además, esto no es de retiro. ¿Has visto en otros centros de transbordo? En 11. En 11, en Constitución también, están las paradas mucho más ordenadas. Vamos a hacer ahora un centro de transbordo en Barrancas de Belgrano, que es un lugar de muchísima circulación. En Flores, en frente a la Plaza Flores, también hicimos ahí, ordenamos con unas dársenas, con un estilo Metrobús. En la salida de Liniers, que es otra entrada grande en la ciudad, la gente que viene, ponerle de Ciudadela, de la zona, entran por Liniers, también tenías un centro de transbordo grande. Ahí sacamos, ahí la venta ambulante, era una especie de casillas construidas. Las tuvimos que sacar todas. Hay una posibilidad... Tenemos un criterio general, donde le damos prioridad a la gente que viaja, que viaja en transporte público, que lo haga de forma cómoda y cuidada. Eso es lo que quieren los vecinos. Pero ¿y hay una posibilidad de investigar cuánto hay de mercadería ilegal en estos lugares también? Sí, se hace una investigación de todo. Y siempre se generan estas imágenes que vos ves. Se generan fricciones. Se generan fricciones. Gente que entiende que quiere hacerlo ahí. No se puede. No se puede tener venta ambulante ahí. Porque es peligroso. Entonces, van a estar ahí... Y te repito, no es algo que hacemos solo en retiro. Te digo, no sé, 10 ejemplos en la ciudad donde hacemos lo mismo. Yo estoy convencido que eso, para la mayoría de gente, 200.000 viajan, pasan por ese centro de transbordo durante el día. Por eso es que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con la firmeza, con la fuerza de seguridad, con el cuidado del caso. Pero el objetivo es recuperar esa zona para que la gente pueda circular segura. Y esto va a seguir. O sea, que los van a echar todos los días en la medida que sigan insistiendo con ese lugar. Sí, por supuesto. En la medida que sigan insistiendo con ese lugar que no se puede, entendámoslo. Creo que la mayoría de la gente que nos está viendo conoce el lugar. Sí. Se hizo toda una remodelación enorme. Se mejoró la Plaza Canadá. Se mejoró la circulación de los colectivos que se dividió por dársela. Tenés paradas en el colectivo. La gente lo conoce. Creo que es una zona muy vista de la ciudad de Buenos Aires. Es obvio que ahí no se puede por un tema de seguridad. No puede la gente esperar al colectivo en la calle. Es peligroso. Son miles de personas con cientos de colectivos. No es que pase una línea sola. Ahora entiendo que mucha gente que está escuchando lo que estás diciendo se pregunta ¿por qué no hacen eso? Así como están desalojando a los manteros, ¿por qué no desalojan a los piqueteros del medio de la 9 de julio? Que una o dos veces por semana están allí. María Laura, ¿sabes cómo se desalojan los piqueteros? Cortando las intermediarias de los planes sociales. Correcto. Mientras tanto... Yo te explico. Eso se hace. Lo debería hacer este gobierno. No lo hace. El 10 de diciembre cuando nosotros ganemos primer día sacás los intermediarios. Esos intermediarios son los que obligan a la gente a ir a la manifestación si no, no les dan el plan. Y la gente va obligada. Vos le sacás ese poder a las organizaciones. La gente irá un día, dos días, tres días. Después se dan cuenta que van a seguir cobrando el plan igual y la gente no va a ir a la manifestación. Vamos a reducir mucho el impacto de las manifestaciones. Vos me preguntas, ¿por qué no mandan a la policía y los desalojan? Sí, ¿por qué no se desalojan los piquetes? ¿Sabes cuánta gente hay? Esperá. Los piquetes en general no se desalojan cuando son masivos. Sí. Hay manifestaciones de 30, 40 mil personas. 30 mil, 40 mil a veces. Para hacer las cosas bien como corresponde según los protocolos se calcula que para desalojar bien tenés un policía cada dos o a lo sumo cada tres personas. Hagamos la cuenta. A ver. ¿30 mil personas la tenemos? Pónenle que sea cada tres, uno cada tres, ¿cuánto te da? 10 mil policías. ¿Sabes cuántos policías tiene la ciudad de Buenos Aires desplegado en cada momento? En cada momento porque hay cuatro turnos. 7 mil, 6 mil y pico, 7 mil, 7 mil 200. O sea, yo tengo que vaciar todos esos policías que están ahí, todos esos no podrían estar ahí haciéndolo, tienen que estar todos el 9 de julio. Todos los policías que nos cuidan, que están en la calle, caminando, en patrullero, en moto, todos esos deberían mandar a las 9 de julio y descuido totalmente la ciudad. Yo tengo que tomar esa decisión. Yo decido y elijo que los policías cuiden a la gente en la ciudad. Y aun cuando, obviamente, el delito no es cero en la ciudad de Buenos Aires, vos mirás, y el año pasado tuvimos la tasa de delito más baja en la historia gracias a esa policía. Es muy importante explicarlo una y otra vez. Para poder desalojar una manifestación como la que hubo la semana pasada que se calculaban más de 30.000 personas, yo tengo que sacar la policía de toda la ciudad entera y no alcanza, pero ponerle toda la ciudad entera y mandarla ahí. Y todos los barrios de la ciudad, desde Palermo donde estamos, hasta Liniers, desde Monte Castro hasta Belgrano, cero. Y así todo no es la cantidad necesaria. Correcto. Entonces, yo decido priorizar el cuidado de la seguridad de la gente. Pero ¿sabés por qué? Pregunto. Así de claro lo digo. Por eso, la solución, no es que no tiene solución, sí tiene solución. La solución para reducir las manifestaciones, porque manifestaciones hay en todo el mundo. Lo que no hay es con la frecuencia que hay acá. Dos veces por semana, no sé. Bueno, la solución es cortar los intermediarios que dan los planes sociales para que no puedan extorsionar a la gente que vaya. Esa es la solución. La solución policial no es real. Hablemos en serio, hagamos los números, justifiquemos en serio, hablemos con riguros. Si no, le vendemos a la gente. Está bien, pero hay que explicarlo más de una vez, porque cada vez que los vemos, a ver, ¿fue claro? Sí, perfecto. Me parece que fue claro. Sí, fue muy claro, pero me parece que uno se olvida en el momento en que una o dos veces por semana no puede circular, muchos negocios tienen que cerrar. Esto es lo que contamos a esta hora del mediodía, una o dos veces por semana. te lo repito, vengo todos los programas dos veces por semana y repito, porque la explicación es muy clara, la gente obviamente que lo entiende. 30.000 personas requerirían 10.000 policías. 10.000 policías es más que lo que tenemos en la ciudad en cada momento. Quizás hay que recordar que no se cuenta con la Policía Federal ni con ninguna policía de ningún tipo que esté colaborando. Pero de vuelta, en una ciudad donde vos no tuvieras estas organizaciones que obligan a la gente y todas las semanas lo podemos manejar perfectamente y como en todas las ciudades del mundo, cada tanto hay una manifestación. Ahora, no tenés con la frecuencia que tenés acá porque los obligan a ir porque si no les sacan el plan. Entonces, esa es la solución de verdad. Pensar que vos vas a poder desalojar 30.000 personas de una manifestación con los policías que tenés en la Ciudad de Buenos Aires no es realista. Y mirá que la Ciudad de Buenos Aires si vos tomás per cápita por personas como se mide tenemos una cantidad de policías significativa. No es la más alta del mundo pero este iría de la mitad para arriba. Importante. Tenemos 26.000 policías pero pasa que se divide en cuatro turnos. Tenés los 26.000 en la calle todo el tiempo. Tenés tres turnos más fines de semana y feriados. Se calcula cuatro turnos. Entonces, haces la cuenta. Matemática 26 dividido 4 te da 6.000 y algo. Un poquito más es lo que más o menos es lo que da de cantidad de policías son los que ves en la calle. A entrar a una comisaría no vas a encontrar un policía y está bien que así sea porque tienen que estar en la calle. Entonces, ese policía que ves ahí es cualquiera. Sí, por supuesto. Pero digo, no es los 10.000 que necesitas para... No son 30.000 personas que hay que... Hay bastantes, se hace el operativo. Hay algunos que son inspectores de espacio público, otros que son policías. La mayoría que tienen el chaleco esos son policías. Entonces, yo tomo la decisión y me hago cargo porque a mí la gente me gustó para tomar decisiones. Yo tomo la decisión de que los policías tienen que estar en la calle cuidando a la gente ante la opción de o van todos a la manifestación o cuidan a la gente elijo que cuidan a la gente. Y el resultado se está dando. Repito, nunca es cero el delito. Asesinaron durísimo, durísimo. Asesinaron a un chico ahora por acá cerca por un tema por robar el celular. En Palermo, a ver si tenemos algún tipo de imagen, en Palermo mataron a la madrugada un chico de 27 años por un celular en la ciudad. Por eso. Cuando yo hablo de que baja la tasa del delito, eso es una estadística. Sí. A la familia que le mando todo mi cariño, mis condolencias, que uno les hable de estadísticas es desgarrador. Pero la realidad es esa. Más allá que hay casos, nunca es cero el delito, viene bajando la tasa de delitos en la Ciudad de Buenos Aires. Son datos públicos. Igual cuando hay un muerto, ¿no? Cuando hay un muerto no se puede hablar de baja delito. No se puede hablar de estadísticas, no se puede hablar, no hay nada que lo explique, no hay nada que lo justifique, es una vida. Tenemos que trabajar, por más que baje, tenemos que trabajar porque sea crimen cero. Obviamente, en ninguna ciudad del mundo llega eso, pero cada vida que logramos, digamos, preservar, es un logro. ¿Cuál es la prevención en ese tipo de casos? ¿Te aparece una persona a la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires, te asalta y te amenaza a la vida y te mata? La recomendación de los expertos en esto es que no hay que resistirse nunca. Eso desde ya, pero la prevención de la ciudad, ¿cuál es para esos casos? Ahí estamos viendo a este chico que fue asesinado. La prevención es que tenemos un sistema de... A ver, durante el día la ciudad se patrulla o se cuida con policías en su mayoría caminando. ¿Por qué es eso? Porque hay mucho tráfico. Entonces, vos no podés garantizar la circulación de los patrulleros porque se te queda en una esquina atascado en el tráfico. Entonces, para el día funcionan mejor los policías caminando, en algunas zonas las bicicletas, en las zonas de parques, pero la mayoría durante el día es la policía a pie. ¿Por qué? Por los embotellamientos. A la noche que circulan mejor los autos se hace con patrulleros. Con patrulleros que tienen tecnología, que tienen cámara 360, que recorren la ciudad. Y de vuelta, ese sistema es el que hoy ha hecho de Buenos Aires una ciudad con menos delito. Repito, cuando hay uno, cuando ves la familia, es desgarrador, es terrible. Cuando hay uno, la tasa de delitos ya no importa. Es infinita. Para esa familia es infinito. No, no, es desgarrador, es la vida de una persona. Digo, obviamente, y pasa, no es que hay uno solo. El año pasado hubo 87 crímenes, 87 familias destrozadas. Es terrible. Tenemos que bajar. Cada uno que vayamos bajando es una familia que logramos salvar. Ahora, vos mirás antes, es la primera vez en la historia que baja de 100. A mí me toca mirar eso. Yo sé que eso a la familia no le responde nada, a la gente que le robaron. Lo que quiero que sepan es que hay una policía que está actuando. Tenemos un sistema de cámara que es muy efectivo. ¿Se va a poder encontrar al asesino? Vamos a ir a fondo con la investigación, poniendo todos los datos, las cámaras. ¿Hay cámaras? Está cubierto. ¿Está cubierto? El 75% de la ciudad está videovigilado. O sea, tiene cámaras. ¿Podemos identificar al asesino? Bueno, eso se llama, ¿cómo se llama? Secreto del Sumario. Ok. toda la información, cuando hay un caso como este, entre lo que se llama Secreto del Sumario y se le manda al juez. Y el juez es el que determina. Yo no puedo, de hecho, yo no tengo acceso a esa información, no tengo que tenerla. Pero están funcionando bien las cámaras. Esa es la pregunta, ¿no? Tenemos una en el mundo, tenemos, por ejemplo, disculpame, pero a mí me gusta hablar con datos. El robo de autos en la Ciudad de Buenos Aires cayó un 80%. ¿Sabés por qué cayó? Porque vos te afanás un auto acá, da la vuelta a la manzana y te engancha la cámara. Y si pasa esa cámara a la otra dos cuadras te engancha la otra cámara. La cámara, cuando pasa el auto robado o denunciado, directamente dispara un mensaje, es automático esto, al celular que según el GPS al patrullero que está más cerca, a los dos o tres que están más cerca y enseguida lo agarran. Bajó muchísimo el robo de autos. ¿Hace cuánto? A ver, María Laura, es difícil, es contradictorio contar los avances cuando tenés un caso como este. Pero ¿hace cuánto que no escuchás un secuestro extorsivo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿No te acordás? Hace mucho. Bueno, entonces, cada esto, cada, cada... el hecho que haya habido un caso dramático no frena, no cambia este trabajo que se está haciendo que hay que defenderlo todos los días. Policías en la calle que se juegan la vida por la gente, lo tenemos que defender, hay que bancarlos, hay que bancarlos. Pero bueno, imagino que cuando hay un asesinato hay un reseteo de todo, ¿no? Obligado. No, tenemos un mapa del delito que resetea automáticamente todo, si hay muchos delitos en una zona, se replantea el despliegue policial, el despliegue, el despliegue que es dónde va cada policía y qué ruta sigue cada patrullero, yo te digo en mi celular ahora, dónde está cada policía en este minuto en la Ciudad de Buenos Aires, está todo bien controlado. Necesitamos que la gente denuncie, obviamente un asesinato se sabe, pero que la gente denuncie porque para poder replantear, redistribuir a los policías necesitamos saber dónde están las denuncias de delitos. Les quiero contar, ustedes saben que estamos todos esperando la opinión de los políticos, de la política en general, de lo que van a hacer en Rosario, tenemos información, tenemos datos, tenemos placas, tenemos imágenes de lo que está pasando en Rosario. Estuve el sábado en Rosario, estuve el sábado, hay que decirle a los rosarinos que no se rindan, que se puede, que con decisión política, con un plan. Acá están los números, 64 homicidios entre enero y febrero, es por lo menos uno por día, por lo menos, o sea, más todavía. y de vuelta, las comparaciones son odiosas y las estadísticas... Entonces no comparemos. Ahora, no, pero sí, si le tenemos que decir a los rosarinos que se puede, si no los rosarinos van a pensar que siempre es así. ¿Sabés cuántos crímenes estuvo la ciudad de Buenos Aires en todo el año pasado que tiene el triple de la población? 87 contra el 64. En todo el año, Rosario no se puede, se puede, estuve el otro día. Aníbal Fernández dice que ganaron los narcos, se lo dijo al mundo, dio vuelta su declaración. Pero es un disparate, ¿cómo va a rendirse? Eso es una rendición. ¿Cómo se va a rendir? Al revés, hay que redoblar el esfuerzo. En el caso este, hay que hacer cárceles especiales para los narcos que estén incomunicados. Hay que completar las vacantes que tiene la justicia federal, que hay como un 30% de vacantes que por demás jueces. Hay que hacer algo urgente, traer gendarmes, traer 5.000, no de a 300, que están discutiendo si había 300 o 500. Hay que traer 5.000, hay que hacer una intervención urgente. Y después hay que tener un plan, como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, para mejorar la policía, poner cámaras, tecnología, un mapa del delito, que tengan el equipamiento, todo. Hay que hacerlo ya, ya, sabiendo que hay cosas que van a tener resultados más rápido y otras que llevan tiempo. No pueden rendirse, no se puede vivir con este nivel de homicidios. A ver si podemos compartir alguna de las imágenes de alguno de los sucesos de este fin de semana. Porque este fin de semana, después del ataque que todos hemos compartido el fin de la semana pasada al supermercado de la familia política de Messi, hubo dos episodios. Uno muy sangriento, una balacera en un barrio, así porque sí, que mató a un chico de 12 años en Rosario, a máximo, nada más que 12 años. Pero además, hirió, ahí está el chiquito que murió. Pero además hubo, salieron heridos, están heridos, están internados, uno en terapia intensiva, otros tres chicos más. Una nena de dos años. Esto es Rosario el fin de semana. Pero además, una balacera a una escuela donde la portera había sido encontrada con dos kilos de cocaína. Estamos hablando de las últimas horas de Rosario y por eso está en línea Pablo Hapkin, el intendente, para hablar también con nosotros. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Laura, qué gusto. Vos venís de la escuela... Estoy en la escuela. ¿Estás en la escuela que fue baleada? Estoy en la escuela, sí. Estoy acá en la escuela. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué fue baleada? ¿Están defendiendo a la portera que tenía dos kilos de cocaína? Están mandándose mensajes entre bandas, María Laura. Mensajes. Lo hemos hablado varias veces. Usan estos hechos para mandarse mensajes. Usan, claro. Nosotros estamos acá... Yo te quiero aclarar, esto es un cruce de dos avenidas, de una calle principal como calle Ayola y la avenida Grandón. Y mirá, recién ahora, mientras estoy hablando con vos, están llegando tres gendarmes. Acá no había custodia. Hoy, hoy están llegando ¿cuántos gendarmes, Pablo, dijiste? Ahora, ahora, ahora tres. Tres. Una escuela baleada. Pero no hubo nadie hasta recién. Yo hace una hora y pico acá. Cuando decís no hubo nadie, te estás refiriendo a quién? ¿No hubo policía? ¿No hubo fuerzas...? No, policía... Esta es una zona que está bajo el cuidado de gendarmería. Policía... Ahora mandaron por un minuto. Ahora está firme porque el Ministro de Seguridad se lo pedí personalmente y ahora están llegando gendarmes. A ver, hay una inacción importantísima, lo venimos hablando también, pero hoy es un día muy sensible porque ha muerto un chico de 12 años y hay tres chicos heridos, una nena de dos. Mira, María López, para que se entienda que ahora en este momento hay una pueblada en la cuadra donde mataron a ese niño de 11 años. Sí. El 31 de enero hubo allanamientos contra un muchacho denominado El Salteño. El 31 de enero. Ayer, perdón, en la madrugada del sábado se dio un hecho que lo involucra y lo determinó falleciendo este chiquito. En este momento está la comunidad muy alterada, lo estará viendo, supongo, sacándolo de la casa. Pero no hay nada que no se sepa, ¿me entendés? El 31 de enero se allanó. A ver, vos creés que como... Y después dejaron eso igual. Estamos acá con Horacio Rodríguez Larreta y también pensando en el futuro, vos creés que tienen que estar las Fuerzas Armadas, tiene que estar el Ejército, ¿qué suponés vos conociendo el territorio que tiene que pasar para que esto pare? María Laura, tienen que trabajar la fuerza que están acá. Yo te estoy contando que ayer a las 8 de la noche valieron la escuela que está en el cruce de dos avenidas, nadie los persiguió. Esa avenida está dentro de lo que es la zona donde trabaja la federal en la ciudad. No solo anoche no hubo persecución, hoy, hoy acá, yo vine, soy un intendente solo, solo, sin nadie. Vine acá y no había nadie, no había custodia. Entonces, ¿qué ejército que vengan es lo que tiene que estar? No había un gendarme acá. ¿Entendés lo que te digo? Sí, claro que entiendo. Es muy alevoso esto. Estás re solo, estás muy solo. Muy, muy alevoso, muy. ¿Qué significa es muy alevoso? ¿Qué más estás queriendo decir? Es muy alevoso de parte de la provincia, de parte de Perotti, de parte de la Nación. Si no cuidamos una escuela que la balean un domingo a la noche, luna a la mañana, ¿qué tengo que entender? Si nosotros tenemos una solución de fondo, de hecho, es que los pibes estén en la escuela. Las escuelas son sagradas, los pibes tienen que ser sagrados. La verdad es que no imaginábamos después del acontecimiento del supermercado que esto, que cada vez estaba peor, que todo iba a estar peor, ¿no? O sea, imaginábamos que iba a haber algún tipo de reacción, ¿no? Después de que la noticia circuló por todo el mundo. Bueno, estos son los hechos cuatro días. Nada, no hay nada. Lo comparto también con Rodríguez Larreta que está acá en un reportaje. Tuvimos el sábado con nosotros. Sí, tuvimos con Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Tuvimos el sábado compartiendo esta preocupación. Yo te respondo mi posición. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para eso, no están entrenadas para estar en la calle, para estar en la esquina o para estar en la escuela que está Pablo cuidando. No tienen entrenamiento. Lo que hay que hacer es llevar las Fuerzas Armadas a los límites de las fronteras para que sellen las fronteras de la Argentina y liberar así a los gendarmes que están en las fronteras para que estén en los centros urbanos, en las ciudades, en las zonas calientes de la droga. El otro día leía que estaban discutiendo si mandaban 300, hay que mandar 5.000 y ya, pero para eso hay que liberarlos de su responsabilidad que es la frontera. Lo que está contando Pablo es que no mandaron a ninguno. Pero eso es lo grave, eso es un tema de decisión. Si el Ministro de Seguridad dice que ya perdió la guerra contra el narco, abandonó. No, no, no. En Rosario se puede retomar, necesitan presencia policial rápido. Además dice que no van los que están en Rosario. Bueno, primero que estén. Ahí, como digo, se podrían mandar hasta 5.000. Ya, ya es hoy, lunes, mediodía, no se puede esperar más. Después, por supuesto, hay que trabajar en un plan a mediano plazo para fortalecer la policía, darle tecnología, el mapa del delito, las camas, y todo eso hay que hacerlo. Pablo. Pero hay una decisión que hay que tomar allá. Mientras vos y yo estamos hablando y nosotros estamos hablando, hay una balacera, ¿verdad? En estos momentos están sucediendo hechos de inseguridad en Rosario. En este momento seguro que en la zona noroeste se está dando una situación con el narco del barrio. Y vos seguís... Y en este momento yo estoy parado acá en la esquina. Sí. Yo te podría mostrar, estoy en la puerta de la escuela. En la puerta de la escuela. Vos estás solo en la escuela baleada y hay situaciones de inseguridad en otros lugares de Rosario, simultáneamente. No tengas dudas. No tengas dudas. Y además hay una pueblada porque la gente está pidiendo por este chico que murió. Porque yo te lo conté el 31 de enero hubo un allanamiento en esa cuadra. En esa cuadra. No en esa zona. En esa cuadra. En esa casa donde vos ves la pueblada hoy. Nosotros volvemos a hablar con vos y te vamos a llamar mañana o pasado también porque de verdad no entendemos que te dejen solo y que estés pidiendo a todos algún tipo de ayuda. Y porque mientras hablamos hay otros hechos de inseguridad. Está solo, Javkin, en la escuela baleada. Gravísimo. Muestra lo que es la indecisión, ¿no? Digo decir la decisión. La decisión del gobierno nacional de no meterse. ¿Para qué tienen fuerzas nacionales de seguridad si no es para situaciones límite como esta? No entiendo que el ministro diga que perdieron la pelea. Insisto, y es un mensaje a los rosarinos y lo digo en base a mi experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Se puede dar la pelea. Obviamente, esto es una responsabilidad que no es de Pablo, no es de la intendente, es una responsabilidad provincial básicamente de la seguridad en la provincia de Santa Fe. A ver, ¿qué es lo que dice? Vamos a escuchar todo porque dice Mariel Fornón y que la gente ya no cree en la política y nos interesa saber qué propone la política. Está Pablo Javkin en Rosario, está conectado, está con nosotros Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué dice Gaby Patricia Bullrich que hay que hacer sobre esto? Digo, para contraponer y para discutirlo. Y a diferencia de lo que plantea Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich sí planteó la lógica de que vayan las Fuerzas Armadas ahí a trabajar al lugar llevando en operativos de saturación tanto a Gendarme y a Prefectura también a efectivos soldados del Ejército. Esa es la diferencia. Ella dice que hay que llevar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para eso y esto hay que hacerlo ya, no tenés tiempo de entrenamiento, que después... No, no, hoy. Los que lo pueden hacer son los gendarmes y son los prefectos. ¿Dónde están hoy muchos de ellos? En las fronteras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mandar las Fuerzas Armadas a las fronteras y liberarlos de esa responsabilidad de los gendarmes y los gendarmes sí mandarlos a Rosario y a las zonas... No es Rosario solo, todavía estamos viendo Rosario. San Martín, a media hora donde estamos acá, está incendiado de droga también, buena parte de la matanza también. Digo, hay muchas zonas. Eso se podría hacer ¿sabes cuándo? Hoy a la tarde, si se tomase la decisión política. Hoy mismo. Decisión. Fuerzas Armadas a las fronteras y liberás a los gendarmes para que vayan a las zonas calientes de la droga. Hoy. Pablo, vos que estás escuchando esto, ¿qué estás pidiendo hoy? Pedilo una vez más porque mientras estamos hablando hay una balacera, porque mientras estamos hablando está solo en el colegio baleado, porque están muriendo los chicos. Pedilo otra vez más, una vez más. Una cosa clave, controlen las cárceles y más o menos fuerzas de seguridad y háganla trabajar. Fuerzas de seguridad, controlen las cárceles, te escucho. María Laura, en esta ciudad no se fabrica arma ni droga, que es un poco lo que se les va a hacer. Acá entran las armas, la droga, nos la meten acá. Sí. Frenenla antes de que lleguen acá. Hay algo muy curioso que dicen los que estudian lo que pasa en Rosario, es que no estamos hablando de las bandas de México, sino de bandas bastante marginales, muy enfrentadas entre sí, pero que siguen creciendo. Nosotros ayer tuvimos un evento de miles de personas en una avenida de Rosario, festivo, pacífico, lleno de gente. Esto sucede en el 10% del territorio de la ciudad. Yo estoy en un lugar donde sucede, pero vos vení a esta ciudad hace 10 cuadros y no podés creer que estemos hablando de la misma ciudad. Esto se resuelve rápido. Yo te marco cuatro puntos de la ciudad donde sucede el 90% de estos hechos. Y eso lo marcaste a las autoridades, por supuesto. Por supuesto, si lo tenemos por mapa, por supuesto. El pedido... Que no me vengan con eso, se resuelve rápido, si hay un poco de actitud y voluntad de venir a cuidarnos. Y ojo, 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 María Laura, que esto no es un fenómeno rosarino. No, claro, eso estamos hablando. Acá se da una particularidad muy grave, pero se está dando en toda la Argentina. Ayer me llamó un intendente de Córdoba con enorme preocupación. Ustedes saben lo que está pasando en San Martín. Eso es lo que estaba contando recién Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Digamos, esto sigue para abajo en el mapa, sigue hasta la provincia de Buenos Aires, pero es muy impresionante para mí, muy impresionante que nosotros hablemos seguido, Javkin, seguido, aprovechemos el medio de comunicación, planteemos la cuestión, vos pidas y no vaya nadie. Es muy impresionante. Yo les agradezco la oportunidad y que no nos suelten el tema, por favor. ¿Qué hace un gobierno que funciona si Javkin está pidiendo esto? Vos lo estuviste el sábado. ¿Qué estarías haciendo en ese mismo instante? Si yo fuera presidente, si la gente le vota, le mandaría a Rosario, no a Javkin, a los rosarinos, 5.000 gendarmes de la noche a la mañana. ¿Sabes cómo se llama eso? Decisión. Se puede hacer de la noche a la mañana. Bueno, para poder hacer eso, el paso anterior o paralelo que tenés que hacer es mandar a las Fuerzas Armadas a que los liberen de su responsabilidad que hoy tienen en las fronteras. Los gendarmes en las fronteras, los prefectos en las costas. Podrías mandar la Marina a las costas y los prefectos a la calle. Eso se puede hacer ya. Es una medida inmediata. Ahora, al mismo tiempo, uno tiene que empezar a trabajar en la solución de fondo a mediano plazo. con una policía mejor capacitada, bien entrenada, con cámaras, con un verdadero mapa del delito. Esto que decía Pablo, ¿viste qué dijo? Yo sé dónde está el 80% del delito. Eso se llama un mapa del delito. Yo en mi teléfono te puedo decir, decime a la esquina de qué quieras, ¿Acoita y Río Adavia? Bueno, ¿qué delito hubo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Si fue un hombre, si fue una mujer. Todos los datos. Se necesita información. Ahora, él tiene la información. Acaba de decirla, está en línea y acaba de decir, yo sé dónde está y le aviso. Discibilidad es provincial. Recordemos eso. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires es una ciudad que tiene entidad de provincia. Pero pensaba en Pablo antes de pedirlo, que está trabajando y está re solo. ¿Qué le podríamos decir? Esto, ¿no? Yo creo que toda la discibilidad que se le pueda dar por ahí despabila o despierta a las autoridades nacionales por las que actúen ya. No estaría pasando. El tema de aislar en una cárcel a los narcos. Hoy, muchos manejan los carteles de la droga desde la cárcel. Lo estamos diciendo hace meses. Pero además, Mariano, te lo digo con la experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Parte de la baja del delito que son estadísticas, hay un caso hoy dramático, pero es una realidad esa baja, es porque había tres bandas narco grandes en la ciudad de Buenos Aires. Una en la 31, una en la 1114 y otra en la zona de Barracas. Las tres no están tan en cana, tan presos. Hubo una acción muy fuerte de la policía coordinada con la justicia. Ahora, mirá en esto que estamos investigando todo, hay una especie de resurgimiento de un germen de una de ellas en la 1114, que el otro día hubo una balacera. Bueno, estamos de vuelta atacando ahí, no se lo puede dejar ni crecer ni un poquito. Quiero despedirlo a Pablo, no sé, creo que está en línea todavía, agradecerle la comunicación y acá estamos a su disposición. Le agradezco muchísimo. Fuerza, Pablo, fuerza, no le aflojes que se puede, es una pelea que hay que dar y se puede, se puede, definitivamente, que los rosarinos estén convencidos de eso. Es durísimo, durísimo, durísimo lo que está... Y lo mismo que dice Pablo, él lo mencionó, en Córdoba está pasando lo mismo, cada vez más, cada vez peor la seguridad, yo voy yendo, fui varios fines de semana, tuve en Carlos Paz, en Córdoba Capital, cada vez que voy, más gente se acerca con miedo, la inseguridad paraliza, da miedo, te bloquea la vida, los chicos no pueden salir de la noche, la gente no puede ir a laburar, las llegadas, es un drama, te paraliza, termina afectando la salud, el miedo. Es difícil hablar con los políticos hoy porque la gente, nos dijo Mariel recién y nos explicó en qué medida, está muy desencantada, pero tienen razón, muy enojada con la política. Si vos ves que hay 100% de inflación, que ve los narcos avanzando por todos lados, que ves 40% de pobreza, es lógico. Ahora, yo también siento, lo digo con convicción, que la gente sabe quién es quién, no generaliza, o sea, hay casos y casos, hay gente que gobierna, otros que no, yo trato de no entrar en polémicas, discusiones entre los políticos y laburo, laburo todo el día, arranco a las 6 de la mañana y termino a las 10 de la noche, todos los días, laburo. y más allá de los problemas que tenemos, yo estoy orgulloso del trabajo que venimos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Nos podríamos quedar tres programas seguidos hablando de lo que falta, del caso de inseguridad, pero para mí es un orgullo el trabajo que venimos haciendo y el laburo. Entonces, yo entiendo que se generaliza los políticos, bueno, no somos todos iguales, no somos todos iguales, yo creo que la gente hoy es capaz de discernir. El miedo es, entiendo, y eso lo hablamos también con Mariel, que es el tema de que cada vez se vote menos, que haya cada vez menos gente votando, ¿no? Sí, no es lo que está pasando, o sea, ha votado un poco menos, pero en general se mantienen el 70%, más o menos, se generan las elecciones, por ahí la pasa un poco menos, la general un poco más, Mariel sabe mucho más que yo de esto, pero más o menos esos son los niveles de voto en la Argentina. Gabriel, mientras tanto se arma como algo así, como una foto antilarreta, porque hay una foto de Patricia Bullich con un montón de dirigentes de Juntos por el Cambio que son de la Unión Cívica Radical, ahí está, que muestra todos contra Larreta, ¿no? Fue este sábado en la fiesta de la Vendimia en Mendoza y los mensajes que habían ahí eran un mensaje sobre todo de advertencia al sector de Rodríguez Larreta, también al sector del radicalismo de Morales y Lustós, y sobre todo ahí tenés a Facundo Manes, Cornejo, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza también, Carolina Lozada, junto a Emilio Monozó, en una foto que busca dar un músculo político, sobre todo porque hace unas semanas Horacio se había mostrado junto a Morales y Lustós en recorridas, por ejemplo, en Mar del Plata. Mirá, yo no fui al Sábado a la Vendimia porque estaba en Rosario viendo con Pablo Jav que a partir de la experiencia que tenemos en la ciudad si podemos colaborar de alguna manera. Hoy mi preocupación está ahí, mi preocupación está en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires que como vos ves hay problemas, hay que resolverlos, los manteros, por eso no estuve en la foto, estaba laburando, estaba laburando. ¿Vos hubieras estado en la foto vos crees? No estuve porque estaba... ¿Pero hubieras estado con Patricia y con todos estos dirigentes? Yo nunca, ahí hablaron de anti o contra, a mí nunca me hubieras enganchado ver en el anti nadie y en el contra nadie. Yo laburo a favor y si es anti alguien es anti la inseguridad, anti la inflación. Como te digo, laburo y laburo y laburo todo el día a favor de lo que es mi responsabilidad hoy de mejorar la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos 3 millones de porteños y otros 3 millones que entran todos los días. Trabajo para ellos, por eso no fui a la foto. Mariel planteó también que la gente está repodrida de las internas. No lo dijiste así Mariel, pero algo parecido. Yo también, de las internas. Estoy repodrido de las peleas entre los políticos. Lo dije en ocasión de cuando confirmé mi candidatura a presidente. Dije que tenemos que terminar con las peleas. Tenemos que terminar con esto de que el que piensa diferente es el enemigo y hay que matarlo. No puede ser. Está bien, pero dentro de Juntos por el Cambio también hay una cantidad de agresiones. Que expliquen los que agreden. Yo no agredo nunca a nadie. Nunca insulto a nadie, no agredo a nadie, respeto y nunca me vas a encontrar criticando a los miembros de Juntos por el Cambio. Gabriel, ¿querés decir algo? En todo caso, discutiré con el kirchnerismo con quienes tengo muchísimas diferencias. Donde no pienso igual nada. Que liberaron los presos a las cárceles, que cerraron las escuelas. Imagínate la pelea que tuve cuando cerraron las escuelas. Pero estamos hablando de la interna, ¿no, Gaby? Sí, y preguntarle a Horacio, más allá de no entrar en los antes si en las peleas, si en las construcciones políticas, porque están armando todas sus candidaturas de cara a las elecciones presidenciales. Y si de alguna manera esa foto te preocupa de cara al armado nacional en este año. A mí me preocupa que anoche les han matado a un chico acá en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que la gente va al supermercado y el kilo de pan y sale casi 600 mangos ahora. Me preocupa la gente que mandó el primer día a los chicos a la escuela y la canasta escolar estaba carísima también. Eso es lo que a mí me preocupa. Después, repito, no estaba ahí en esa foto porque estaba laburando fui a acompañar a Pablo Castro. Lo que tememos es que a medida que se acerque la fecha de las PASO se ponga todo todavía más tirante. Va a haber una PASO. Es bien fácil. Los que quieran presentarse van a la PASO. Los que quieran ser candidatos van a la PASO y la gente elija. Es bastante simple ese tema. Y a mí, de vuelta, yo no me peleo con otros. Yo laburo y laburo y laburo todo el día. ¿Qué puede pasar en la Argentina si es candidata a Cristina? ¿Están pidiendo por que sea candidata a Cristina? Cristina proscripta. Hoy lo pidió Kicillof, ¿verdad, Gaby? Mientras criticó, usó la palabra bochornoso para el acto de la Corte de devolver los recursos a la ciudad, ¿verdad? Tildó de bochornoso el fallo de la Corte Suprema que devuelve y lo tildó de antifederal, de unitario, también diferentes conceptos y epítetos del gobernador en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Sí, eso es lo que dijo Kicillof y pidió por Cristina. Yo creo que lo que va a pasar si Cristina se presenta, ¿sabes qué es? Va a perder. ¿Sí? Va a perder. La gente no quiere más, no quiere más esas actitudes de agresión, esa cosa negativa que transmite que todo el que no piensa como ella es el enemigo, traidor a la patria, donde acá están los buenos que son los amigos de ella y todo el resto son una catástrofe. No va más este país. Con esa actitud que venimos llevando, no de hoy, desde hace 80 años que venimos con esa actitud, hoy la Argentina tiene 100% de inflación, 40% de pobreza, el narco que avanza, frustración tras frustración. María López, 80 años de pelea. De los 80, los primeros 40 entre civiles y militares a los tiros, matándose. Los últimos 40 con gobiernos, como el de Cristina Kirchner, que todo lo que hizo el anterior es una catástrofe y que hay que empezar de cero. Si no cambiamos esa actitud, vamos a seguir fracasando. Yo creo otra cosa, lo dije públicamente. Pero vos creés además que no la votarían. No la votarían. La gente quiere un cambio, la gente no quiere más esa actitud, la gente quiere un cambio, la gente no quiere más que liberen los presos de las cárceles, la gente no quiere más que cierren las escuelas. ¿Se acuerdan de la pelea que tuve con ellos el otro año? Cuando me cerraron las escuelas sin avisarme, me planté, les di la pelea, fui a la justicia y mantuvimos las escuelas abiertas, mientras Kicillof las cerró a unas cuadras, del otro lado de la General Paz, los chicos sin clases y en la ciudad las tenían. Entonces, yo creo en eso, esas son las peleas que hay que dar, no entre los miembros dirigentes de un mismo espacio. Las peleas que hay que dar son en favor de la educación, en favor del progreso de la gente. Te juro que peleo todo el día, laburo todo el día para eso. Kicillof se va a proponer, habló de la relación. Haya él, nosotros yo estoy convencido que en la provincia de Buenos Aires más que en ningún otro lado la gente necesita un cambio. Yo recorro, camino. ¿Os crees que pierde Kicillof? San Martín, pero que vaya a San Martín a dar la pelea contra la droga, eso es lo que tiene que hacer Kicillof. Como la doy yo en la ciudad de Buenos Aires. Y como, ¿vos te acordás? Digo, para aclarar el tema este del federalismo o no. El septiembre del 2020, de un minuto para el otro, me avisó un minuto antes, en deferencia, un minuto. El presidente nos sacó a la ciudad de Buenos Aires, a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y a los millones que vienen todos los días, más de un punto de coparticipación. ¿Sabes para qué? Para dárselo a Kicillof. ¿Para qué? Para la seguridad. Hoy, dos años después, la seguridad en la provincia de Buenos Aires está mucho peor. ¿Qué hizo Kicillof con la plata? En vez de dar discurso contra la corte. Disculpame que me ponga un poco, pero me calienta el tema. No, pero está bien. Sacaron la plata de la ciudad para darle a la seguridad. Bueno, a las provincias, a Tucumán, a Formosa, a Tierra del Fuego, a Chubut, ¿sabes cuánto le dieron de esa plata? Cero. O sea, federalismo, bien gracias, cero les dieron. Ahora, después de... Yo podría haber hecho lo que hacen ellos, sería insultar a la corte, son todos unos no sé qué, y rompo relaciones y los mando a todos a freír churros para no ser tan groseros. No hice eso. ¿Sabes qué hice? Hice el camino institucional. Fui a la corte, me presenté los argumentos, fui a las audiencias de conciliación, me presenté. Diciembre del año pasado la corte nos dio la razón. Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno no está de acuerdo con una decisión, va a la justicia y esperamos el fallo de la corte. El fallo de la corte que le devuelve la plata a la ciudad, ¿sabes cuánto le saca a cada provincia? Cero. Cero. Toda la plata del gobierno nacional. Con lo cual, esto de federal no tiene nada. No es una discusión de federalismo. Es una discusión del poder de tener los fondos sellos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? El presidente no cumple con el fallo de la corte. Inédito. Nunca pasó en la historia. Y ahora se jacta que él y Perón son los únicos que hicieron un juicio político a la corte. ¿Sabés en qué se traduce esto, María Laura? ¿Me podés explicar quién va a invertir un peso en la Argentina cuando tenés un presidente que se jacta de no cumplir un fallo de la corte? Nadie. No va a invertir. Así no invierte nadie. ¿Sabés qué significa eso? Menos laburo para los argentinos. Esa decisión del presidente le termina impactando a la gente porque no va a haber laburo. Nadie va a invertir en un punto de vista.